En Chisec, un municipio de Alta Verapaz, María Chocó, promotora de Nuevos Horizontes, otra organización socia de la Federación Luterana Mundial, se prepara para trabajar con las mujeres de la comunidad de Yalchaktik. Esta mañana las capacitará en la vacunación de aves de corral, un proyecto que beneficiará a 24 familias de la zona. En Tezulutlán 1, una comunidad situada en Petén, 59 familias están recibiendo apoyo de la institución de mujeres Nuevo Horizonte. Esta organización impulsa un proyecto que consiste en el cultivo de pimienta y canela. La siembra de estas dos plantas aromáticas refleja la visión de cambio de la comunidad y promete ganancias significativas en el mercado local. Con la llegada de los beneficios dejados por estos nuevos proyectos, tanto en Yalchaktik como en Tezulutlán 1, las familias empiezan a ver los resultados de sus esfuerzos. La gente se informa de los oportunidades de la comunidad de Yalchaktik. Y el a que de las familias empieces, el fuerte y mayor por el futuro de la comunidad de Yalchaktik. ¿Cómo se trabaja a la industria de la comunidad de Yalchaktik? La gente está en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. El esfuerzo de trabajar con organizaciones que poseen la iniciativa de generar dinámicas de cambio social en las comunidades permite llegar a las familias que tienen una manera diferente de entender la tierra y están abiertas al desarrollo. Nosotros hemos visto la necesidad de integrar a la familia, de que el trabajo sea familiar, integrado no solo campesino, cuando nos referimos en nuestro lenguaje al campesino estamos hablando de hombre por lo general. Entonces vemos la necesidad de integrar no solo al esposo sino también esposa e hijos, que sea un trabajo donde ellos se involucren y vean y valoren el trabajo. ¿Por qué también a los jóvenes, a los hijos? Porque ellos son quienes van a reproducir el día de mañana estas prácticas o lo aprendido en estos talleres, en estas capacitaciones que a ellos se les dan. Para la Federación Luterana Mundial es fundamental que las organizaciones campesinas se fortalezcan, por ello apoyan el trabajo de las organizaciones de mujeres ayudándolas a incidir de mejor manera en espacios de participación municipal y ciudadana. Se ha tratado en todas las áreas de trabajo de involucrar a las mujeres, que las mujeres también son parte importante de este proceso, que la mujer también puede aportar, apoyar, que la mujer puede desempeñar cualquier trabajo que realicemos en la vida. Y se ha logrado, se ha logrado con algunas organizaciones donde trabajamos en las comunidades, que las mujeres se empoderen al grado de llegar también a ocupar puestos en los comités comunitarios, a que su voz también sea escuchada. Y algo bien importante es que la mujer participa activamente, porque nos dimos cuenta cuando llegamos recién a las comunidades, de 20 personas que participan, dos serán mujeres y que solo están en una participación inactiva, mientras que hoy en día cuando se hacen reuniones, talleres o capacitaciones, se puede decir que hay un 40% de participación de la mujer y es una participación activa, donde la mujer habla, dice y toma decisiones y mantiene postura en sus creencias y opina. La media luna quechí es una realidad desafiante y compleja, en la que se unen muchas necesidades humanas a la grandeza de sus recursos y de una cultura ancestral rica en valores. Fundamental es para nosotros que estas comunidades redescubran el valor de sus semillas criollas, semillas propias, y que tengan el derecho de decidir qué consumir, qué producir y cómo lograr que su producción sea propia y no sea impuesta. Fundamental es para nosotros, desde que nos dimos en el cual tengo importante a la dificultad de specialists, y que con nosotros alembrados de la misma actividad lat antigamente, En esta zona, la naturaleza reclama armonía para poder convivir de manera sana y plena con sus pobladores. La naturaleza reclama armonía para poder convivir de manera sana y plena con sus pobladores. La naturaleza reclama armonía para poder convivir de manera sana. La naturaleza reclama armonía para poder convivir de manera sana y plena con sus pobladores. La naturaleza reclama armonía para poder convivir de manera sana y plena con sus pobladores.